¡Otra! 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 ¡Felicidad! ¿Qué triste es vivir sin despertar? ¿Qué triste es morir sin haber amado? ¿Qué triste es morir sin despertar? ¿Qué triste es morir sin haber amado o dulce? ¿Qué triste es morir sin haber amado o dulce? ¿Qué triste es morir sin haber amado o dulce? ¿Qué triste es morir sin haber amado o dulce? ¿Qué triste es morir sin haber amado o dulce? ¿Qué triste es morir sin haber amado o dulce? ¡PRISNESS! Por el funeral me resiste, dejándose castigar de pie Decidiendo algo sé por qué dice Que en mis caras no se puede crecer, se quiere la gente sin encontrar No sé, que la gente sin encontrar Decidiendo algo sé por qué dice Tengo señales que no tengo nada, Tengo ilusión. Buscando señales que no tengo nada, Tengo ilusión. Se pierde la gente sin encontrar, Tengo ilusión. Buscando señales que no tengo nada, Tengo ilusión. No renuncia, y el beso se busca, Nada cambió, Jamás encontrará. Felicidad. ¡Winster! ¡Winster! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ah! Tu odes! ¡Bes! ¡Gracias!